Una gran información de este gran negocio, una oportunidad que no podemos perdernos. Vamos a empezar a escribir aquí esto que se llama sueños. Como todos sabemos, todos venimos de nuestros países con esa intención, con esas ganas que realizar sueños que en nuestra patria, en nuestro pueblo, no pudimos realizar. Por ejemplo, los sueños más comunes como los míos serían tener una casa nueva, una casa nueva, un carro nuevo, viajar, que más ser libre de un empleo. La educación para los hijos. La educación de nuestros hijos es muy necesaria. Bueno, hay muchos sueños, pero vamos a dejar eso por lo pronto. Entonces, acá en este lado tenemos lo que son las responsabilidades que a veces no conocemos cuando venimos aquí a Estados Unidos. Creemos que es como nuestra tierra, que vivimos sin pagar a muchas cosas. Aquí se pagan. Llegamos aquí a Estados Unidos con ese gran sueño. Llegamos y llegando aquí nos consiguen un trabajo. Entonces, empezamos a hacer esta rutina que es casa-trabajo y trabajo-casa. Y así pasamos los días y se nos va olvidando este sueño, esos sueños que teníamos, esas cosas que queríamos mejorar. Entonces, nos consiguen un trabajo y ganamos una cantidad más o menos de $2,500 dólares que vamos a poner. Con esos $2,500 dólares hay que pagar, ¿qué pagamos? La renta. Pagamos luz, pagamos gas, pagamos agua, pagamos pago de algún carro, pagamos aseguranza, pagamos internet, pagamos cable, pagamos hospitales, viles de hospital, y por último pagamos comida. Entonces, empezamos con el primer mes a pagar la renta y la luz. Son las primeras que se van. Seguimos, después pagamos el agua, el gas, el pago de un carro, y entramos en el tercer cheque y pagamos aseguranza, internet, internet, y en el cuarto cheque, damos un pago al hospital y compramos comida. La comida es a la última porque estos hombres no nos esperan. Esto es necesario pagarlo cada semana o cada mes de acuerdo a los contratos que tengamos. y dejamos a la última la comida. Y dejamos a la última la comida. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que ya nos impide realizar nuestros sueños. Quizás a alguien le sobre unos 200 dólares de este sueldo. los 200 dólares nos sirven como para ir a comer afuera, para ir a comprarse alguna ropa o algo. pero si hacemos cuentas de los 2,500 nos damos cuenta que entonces no estamos trabajando para realizar sueños para nosotros, sino para realizarle los sueños a estas personas que nos dan estos servicios. porque en realidad porque en realidad lo que se queda con nosotros son estos 200 dólares. Entonces, aquí vamos a hacer un cuadrante y en este cuadrante vamos a ver quiénes son los que ganan dinero y quiénes son los que solo les hacemos el dinero a los demás. Aquí vamos a tener al empleado que somos nosotros y que trabajamos de 8 a 10 horas para nuestro diario vivir. Nosotros aquí tenemos tiempo pero no tenemos dinero entonces vamos a poner tiempo versus dinero. Entonces aquí abajo vamos a poner la siguiente categoría que es un autoempleado. El autoempleado es aquel que hace su propio negocio como las tiendas mexicanas, los restaurantes, tiendas de abarrotes pero estas personas ahora trabajan 12 o 16 horas. para mantener su negocio porque ellos son los que llegan a abrir el negocio a las 6 de la mañana y poner todo en orden hacer su su serap para que todo esté en orden para cuando llegan los empleados y cuando llega la gente a comprar. Y al final se quedan otras 3 o 4 horas para poner todo en orden hacer cortes de caja y hacer limpieza. entonces estas personas tienen dinero versus tiempo no tienen tiempo para gastarlo entonces el negocio absorbió todo su tiempo. pero ahora tenemos acá otros dos personajes que se llama inversionista inversionista y el dueño de corporación el inversionista y el dueño de corporación tienen a su dinero trabajando para ellos con la diferencia que este es por ejemplo un banquero un banquero y este por ejemplo viene siendo vamos a poner un Burger King o Megano pero los dos tienen su dinero trabajando ninguno de estas dos personas conocemos nosotros porque ellos pensaron diferente ellos invirtieron su dinero y su dinero trabaja para ellos en este en este lado tenemos un 95% de los que trabajamos por dinero y en este lado tenemos un 5% que son que son los que manejan todo el dinero o sea los ricos son solo el 5% en el mundo y los pobres son un 95% y ahí caben la clase media y y los pobres entonces entonces tenemos los pobres tenemos un 5% de dinero mientras que los ricos tienen o mueven 95% de cuál lado quisieran ustedes estar en este lado felicidades bueno no